El crecimiento de la atención médica en nuestro estado en los últimos años ha sido vertiginoso. Hoy contamos con una infraestructura hospitalaria importante, así como equipo de diagnóstico con tecnología de punta, tanto en lo privado como en lo institucional. Pero lo más importante es que se cuenta con un gran gremio médico, colegiado, certificado, comprometido, lo cual asegura de parte de mí mismo la calidad de la presión médica en nuestro estado, señor gobernador.